Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Y déjales Eh, eh, tremendo Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, enflujada, siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Y tú me subí a la luna, oye, tú no sabes cuánto me gustas Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Tú me tienes loco, poco poco beso, poco como un loco Me enamoro, tú me patinas, loco solo de mirar tus ojos Ay, déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte Oye, no seas así, dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad, mi vida, dame nada, no seas malita Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Amor De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Con solo una mirada Tú me pones loco Con solo una mirada Me partina el coco Con solo una mirada Tú me partina el coco De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Amor De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Eh, eh, tremendo Eh, eh, tremendo, eh Y díganles lo que va Así me gusta 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 Mi corazón sonó como un trueno Que lojera Y díganles Agárrate aquí Tres, 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 tres ¡Gracias!